Hola, hoy les voy a decir los departamentos y capitales de Colombia. Comencemos. Antioquia, Medellín, Amazonas, Leticia, Atlántico, Barranquilla, Arauca, Arauca, Bolívar, Cartagena, Boyacá, Tunja, Caldas, Manizales, Caquetá, Florencia, Casanare, Yopal, Cauca, Popayán, Cesar, Valledupar, Chocó, Quibdó, Córdoba, Montería, Cundinamarca, Bogotá, Guainía, Puerto Inilira, Guaviare, San José de Guaviare, Huila, Neiva, Guajira, Río Hacha, Magdalena, Santa Marta, Meta, Villavicencio, Nariño, Pasto, Norte de Santander, Cúcuta, Putumayo, Mocoa, Quindío, Armenia, Rizaralda, Pereira, San Andrés y Providencia, San Andrés, Santander, Bucaramanga, Sucre, Cincelejo, Tolima, Ibagué, Valle del Cauca, Cali, Baupés, Mitú, Bichada, Puerto Carreño. Gracias.